Ya estamos acá en el tercer bloque de Farfán. Hola, Farfán. Carlitos, nosotros tenemos una cabala. El baile de Farfán es el baile de cabala. Ah, sí, previo a su cocina. Previo a la cocina. Vamos, vamos, Farfán. ¿Cuál es el pasito? Ahí está, vamos. Dale, Carlitos, dale, Carlitos. Vamos a estar calentando. ¡Ea, ea, ea! ¡Eh, calentamiento, calentamiento! ¡Ea, ea! Bueno, hoy domingo... ¡Eh, emocionando más, Farfán, pues! Bailando, papá. Encima viene la chica y viene. Pues quiere ir a Bailar Paraguay. Sí, se viene. Si le echa una mano. Bueno, aquí tenemos... Vamos a hacer el tallarinazo del domingo con pasta escarosi, ¿de acuerdo? Eh, no enchamos la pasta. Rabadilla, que la va a ir cortando Farfán mientras vamos nosotros haciendo otra cosita. El corte entre estofado y guiso, ¿de acuerdo? Ahí entre medias. Y bueno, a mí me gusta la pasta al dente, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Pasta carosi, pasta carosi, su espagueti. Atrás pone al dente nueve minutos, creo que lo pone aquí atrás. Es el tiempo que tenemos. También, pero yo lo voy a meter ocho. Ocho. Ocho minutos. Un poquito menos, claro. ¿Se te ha ayudado? Tengo... No, tranquilo. Bueno, agua hirviendo, haciendo popó, que es lo más importante. Y solo sal, ¿de acuerdo? Solo sal, nada de aceite, nada de aceite. Muy bueno, muy bueno, eh. Espagueti 5, espectacular para hacer... Permítime, permítime, permítime. También, también, también. Cerrá todo, cerrá todo, vamos todo, ¿eh? Vamos todos. Esto seguro que te ha enseñado Oscarcito. Bueno, aquí metemos... Ah, bien, bien, bien. Aquí metemos la pasta y la vamos a tener ocho minutitos, por favor, que me avise la producción. Ocho minutos. ¿De acuerdo? Yo no me he traído ya. Luego la vamos a menear un poquito para que no se pegue y está. Por otro lado, sartén caliente. Aceite ok de soja, ¿de acuerdo? Por supuesto, aceite ok siempre. Es acá nuestra opción. Conti Paraguay también que está hace muchísimo tiempo con nosotros, con todos sus productos, con toda la garantía y el respaldo de Conti Paraguay. Yo te recomiendo el aceite de girasol ok, que es un aceite suave y liviano. Es fuente de vitamina E y omega 6. Ideal para cocinar y aderezar ensaladas. Por supuesto, con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay, ¿eh? Sí, papá, este no debía manchar, que es la marca de nuestra pasta. Hoy, José, está usando aceite de soja. Sí, para sellar nuestra carnecita. Aceite de soja ok para sellar. Carne rabadilla económica, ¿de acuerdo? Lo único que tiene más tiempo de cocción. Por supuesto, yo aquí tengo ya, como tú adelantaste la sopa, yo ya adelanté el tallarín de carne. Y bueno, yo sello y al dar la vuelta a la carne, salo, para que no pierda el jugo de la carne, ¿de acuerdo? José, el secreto de una buena salsa, en este caso, es el tiempo de cocción, ¿verdad? Mucho tiempo de cocción, que la carne se ablande. Puede ser una carne también un poquito más rígida y le dan buen tiempo, con una grasita, una aguja, una cosa así. ¿Y solo en la cocción conseguimos eso, no previamente? En la cocción, en realidad, en la cocción está la mayor parte del secreto. Pero me gustó lo que dijo José Abra, que le va dando vuelta y para que no pierda el jugo ya saca. Bueno, ollita caliente. Tenemos ahí un poquito de aceite. Ajo laminado. Cebolla, locote rojo y locote verde. Sí. Al italiano. Colores italianos. Exacto, lavandera. Al italiano. Un bombo merillo. Que es lo que estábamos hablando con Carlito, que se está armando un viajecito a Italia. Sí. Estamos armando un viajecito, si Dios quiere, para conocer todo Italia. De paso, estudiamos un poco. Qué bueno, me encanta eso. Aquí damos un poquito la vuelta a la carne. Y ya, se va. Fafarfán. Y ahí salamos, ¿de acuerdo? Bien. Salamos y un poquito de pimienta. Qué rico huele. Sí. Ahí. Es muy importante la temperatura cuando trabajamos con carnes. Es muy importante la temperatura. Siempre bien caliente. En esto el fuego es alto, ¿no? Como para ir sellando rápido. Sí, sí, sí. Así como vos hiciste tu... Ahí en tu mise en place, ya tu plancha bien caliente. Ya prendiste luego con muchísimo tiempo de anticipación. Entonces bien caliente, selladito, vuelta y vuelta. Viste que vos estabas haciendo los dulces y yo salía y entraba. Cuando salí en un momento fui a prender ya la plancha. Ah, ok. Y también a meter ya la sopa. Sí, y a comer también porque te ibas y traías un pedacito, ¿eh? También, también. Bueno, ¿cuántos minutos llevamos? Cuatro minutos. Sí. Qué bueno. Cuatro minutos. Qué bueno, me encanta, sí. O'clock. Y ahí te remuevemos para que no se pegue y luego ya que cueza bien para arriba. Ahí está. Vamos a ir retirando una sarténcita o un bol para retirar la carne esta hecha. Qué maravilla, ¿eh? Ahí está. La carne, como pueden ver, no perdió su jugosidad. No es sellarla y luego a cocinar. Se va a tirar mucho más tiempo que una carne más tierna. Pero igual va a terminar con... Exacto. Lo que necesitamos es que sea económica y jugosa, ¿no? El tallarín. Qué rico. Qué buen menú de domingo. Hacer un buen tallarín, un tallarinazo. La verdad que hoy el programa está pum para arriba con el menú. Bueno, un saludo a toda la gente que nos ve, que disfruta en este momento, ya sea almorzando o también trabajando en la cocina. Sí, sí, sí. Inclusive al Pioneer Rubén Rodríguez está con la familia. Recientemente me llamaba y en la pausa... ¿Cuál? Ahora le tendrás que llevar una sopita, ¿no? De acá tengo que ir con una sopa, me pidió. Sí, pues quiere probar, pero él ya me espera con el asado. ¿Y cocina él o cocina la que sabemos? Cocina no. Hoy contrató un servicio. Ah, ajá. Tercerizado. Pero de parrilla, de parrilla. Vamos a comer un rico asado. Bueno, echamos tres hojitas de laurel. Bien. Echamos la zanahoria en rodajitas, que a mí me gusta sentirla. Para ver bien. Y mucho pimentón dulce de Mickey, ¿de acuerdo? Mucho. Fantástico. Voy a echar los 15 gramos. Muy bien. Completito. Completito. Tiene que estar rico. El tallarín siempre tiene que estar bien condimentado, bien hecha la salsa, suplenta. La pregunta del millón. La pasta, la salsa o la salsa, la pasta. Y mira, hay italianos que salsa y sartenean. ¿De acuerdo? A mí me gusta poner la pasta y la salsa por arriba. Pero son, no sé, conceptos diferentes. Correcto. Hay gente que sí que le gusta echar la salsa y sarteneas tu pasta y otros colocan la pasta y salseas por arriba. Pero depende del gusto, ¿no? Y luego, es que hay una cuestión, ¿verdad? Que va a depender mucho del volumen que hagas, ¿verdad? Dos paquetes de espagueti y carosi es medio complicado sartenear con salsa, ¿verdad? Para no ser que tengas una cosa monstruosa. Exacto. Entonces, si son dos personas, algo más romántico, te haces el cancherito, te haces el guapo, ¿entendés? Aprendí a cocinar así gracias a Liz Martínez en Klik TV cuando hacíamos un programa con este equipazo, por cierto, porque fue el primer plato con el cual le conquisté a mi señora actualmente. ¡Ah, muy bien! ¿Qué hiciste? Pasta, pasta. Liz me pasó la receta, obviamente. ¡Ah, Liz Martínez! Me dio todos los ingredientes. Liz Martínez fue cómplice de mi conquista. ¡Ah, muy bien! Hice unos sorrentinos en salsa caprese. ¡Ah, bien, 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 buen menú! Casi todo precocido. ¡Eh! Tengo la leve sospecha de que Liz se pudo haber hecho los sorrentinos. ¡Acá está! Sí, bien. Bueno, aquí tenemos cebolla, ajo, locote verde, locote rojo, zanahoria en rodajitas, hemos echado mucho tomate, ¿de acuerdo? Con casé o con piel, como queráis. Puré de tomate en abundancia. Sí. Bueno, Carlitos, yo hablando de pasta, hablando de Sorrentino, hablando de pareja, hablando de tu viaje a Italia. ¿Cómo te va el amor a vos? No, a mí, no me cambies de tema. Sobresaliente, sobresaliente. A mí no me cambies de tema. Carlos, sobresaliente, sobresaliente. ¿De luna de miel ya? Yo, este año, sí, este año encontré el amor. Este año encontré el amor y, bueno, ya. Yo también. ¿Sí? Sí, consolidí, consolidí, consolidamos el amor. Con una, con una boda. Con una boda. Sí, el 5 de mayo nos casamos aquí por civil y el 2022 estuviste en Costa Mujeres también. Yo lo dije a tu compañero que no nos hizo ni pelota. Leo Rivas. Sí, pero Leo estaba embotellado, me parece. Pero es normal, nadie te va a esperar allí, ¿no? Una semanita de fiesta, muy linda. No, pero me cambiaron de tema. Escuchame una cosa. En tu viaje a Italia, yo te propongo que busques cursos para parejas, así unas clases de pastas. De cocina. Re. ¿Vos sabés la actividad que vas a hacer? Qué bueno. Te vas con tu señora y hacen pasta casera. Hay muchísimos de esos talleres cuando vos viajas. Y están muy buenos. Tipo laboratorios. Sí, sí. Clínica. Hacer pizza también, de repente, ese tipo de cosas, ¿eh? Ajá. Y quedan muy bien. Se van a re divertir. Amasando. Claro, amasando la pasta, obvio. Amasando, claro, la amasa. En Italia se amasa la pasta. Exactamente. Esto para con accidente. Bueno, vamos a sacar las pastitas. Y se viene el tercero después. Sí. Oh, papá. Muy bien. Ocho minutitos clavados. Vamos a salsear. Un minuto menos de lo que pone el paquete, ¿de acuerdo? Ah, no, está perfecta. A mí me gusta lentita la pasta. Ahí está. Carlito, a vos, ¿cómo te gusta la pasta? Me gusta la pasta. Suave. Pero, pero, sí, no dura. No, no que se deshaga, pero no, 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 tampoco la dureza. No quiero sentir la dureza. Me gusta suave. Bueno, punto. Yo, Carlito, te cuento que las pastas Carosi están hechas contigo, candeal, por lo que siempre salen al dente y no se pegan. Además, otorgan un mayor aporte en fibras y proteínas. Este año, Carosi celebra sus 125 años ofreciendo productos de calidad a los hogares paraguayos y apostando siempre a la tradición, el compartir en familia y el deporte. Carosi, me encanta. Bueno, para que agarre el fideo un poquito el sabor de lo que es el tallarín de carne, con la misma salsa, vamos mezclando, ¿de acuerdo? No sé si se aprecia ahí. Sí, acá al menos sí. No sé en casa. No se ha conocido este bol de mi batidora. No, tranquila. Sí, acá también se toman prestados así, de un lado a otro. Aparentemente. Porque en Telefutura, la mañana y la tarde, hay todo un lío, un conflicto. Entre Dani y Oscar. Entre Dani y Oscar. Entre Dani y Oscar, mamá querida. Bueno, vamos a suponer que la carne está sellada. Sí. Y que la salsa más o menos ya está un poquito evaporada del agua del tomate. Sí. Hemos echado un caldito de acuerdo de carne, hemos echado vino blanco, metemos la carne bien selladita, por aquí la que hemos sellado anteriormente, cubrimos de agua. Y eso dejamos cocinando. Y dejamos por lo menos una hora treinta. Una hora treinta. Una hora treinta y cinco, para que se quede, ahora te muestro cómo. Bien. Fuego suave, sí, suavecito. Pero sin removerlo, lo dejá ahí, hora treinta. Mira, y aquí no sé si entrará, vamos a cogerlo por parte. Vamos a cogerlo por parte. Pastas carosi, nada más que lo vean la calidad del fideo. Con un poquito de la salsa del tallarín de carne. Bueno. Aquí te he hecho caso, la salsa con la pasta. Cierto. Pero qué buena opción para domingo. Y para la familia, ¿no? Sí. ¿Para la familia? Bueno, porque no es más grande la fuente, si no echaba todo. Qué lindo Y esto que queda aquí para Aníbal Ahí, vamos a limpiar un poquito el borde Y por supuesto Rico Qué bárbaro Una hora y media Mira, a mí, ¿ves cómo la zanahoria se nota todavía? La rodajita, Carlos A mí me gusta así también Está también, no se siente la dureza Pero blandita y suave Pero la zanahoria tiene un aporte muy importante Dentro de las salsas En este caso, cuando trabajamos con tomate Es como que opaca la acidez del tomate Y tiene su función Ese dulzor de la zanahoria Contrarresta muchísimo Bueno, Carlitos Carlitos Arguiñano Espera, espera, Euge La seña El mantel oficial Ahí tiene otro toque Ahora sí El bebé, el bebé Bueno El bebé viene ahí El bebé de la casa Esto podemos decir que hay comida italiana Comida paraguaya Y postre americano No, no, no Mique y mantecado Es un mantecado tradicional nuestro Así que hoy Tremenda mesa Y por supuesto Todo esto acompañamos con Coca-Cola Claro, papá Por favor, agarren sus vasos para brindar Chicos Qué bueno Y ustedes ya saben que en esta Navidad Es tu oportunidad de despertar al Papa Noel Que vive en vos Puedes armar en familia el arbolito Poner el pesebre con la flor de coco Y revivir el espíritu de la Navidad A través de buenas acciones Que el mejor regalo sea compartir En la mesa con familia Amigos Y el sabor mágico de Coca-Cola Coca-Cola es magia, de verdad De verdad Sí, señor Muchas gracias, Carlos Hoy brindamos por tu amistad Por tu buena onda Por tu sopa esa Por la predisposición De siempre Tu sopa paraguaya Que es number one Gracias por la invitación Gracias por este espacio Y bueno, gracias a todas las familias Que nos ven Y que están con nosotros siempre Aquí con ustedes Compartiendo Así que salud Salud Para todos los lugares del país Gracias Y bueno, nosotros nos vemos mañana Mañana 21.45 En Masterchef Paraguay No voy a decir por nada porque Nada, ni nada No viene un programón Programón, señoras y señores Yo creo que cada semana Es un programón más Se supera Cada semana se supera Hasta ya al final Ya va quedando poco Ahí, ya va quedando poquito Y bueno Y en la cocina del fin de Nos vemos ya el sábado que viene también Salud Salud, salud, salud Gracias, gracias Buen domingo Chao, chao Chao Este programa fue presentado por Miquel Con la obligación de ser buenos Productos Ochi El gusto es nuestro Crea recetas mágicas todos los días Con Coca-Cola retornable Coca-Cola, magia de verdad Ok Con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay Carosi, me encanta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.